StopCrisCal PS es un formulado especial con pH neutro para evitar las incrustaciones calcáreas y la corrosión producida por la precipitación en el instrumental y maquinaria en piscinas. La utilización de StopCrisCal PS de forma regular mejora el rendimiento del equipo de filtración evitando la obstrucción y deterioro del mismo. Además, su uso recurrente evita cristalización calcárea en paredes y fondo de piscinas. StopCrisCal PS es un producto único no tóxico, económico y de alto rendimiento que está especialmente indicado para su uso continuado en piscinas de todo tipo con bomba de inyección dosificadora o de manera manual. StopCrisCal PS ahorra dinero y agua. StopCrisCal PS ahorra agua y contribuye con el medio ambiente. StopCrisCal PS es una marca propiedad de Inverse Anaya DSL.